Hola, me llamo Alejandra y de la parte que me ha tocado leer del segundo sexo, me he quedado con la frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Y bueno, la verdad es que me encanta la experiencia y me sorprende como otros compas que han leído también lo actual y lo vigente que sigue estando este libro, por desgracia. Bueno, espero que os guste tanto como a mí.